Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a explicarles aquí en el aparato de extensiones cómo poder trabajar diferentes partes de su cuadriceps dependiendo de cómo tiene acomodadas sus puntas y así puedan darle una variación y no siempre trabajarlo de la misma manera empezamos primero con las puntas hacia afuera es el movimiento, de esta forma de esta forma estamos trabajando la parte, la gota, como le dicen, la parte interna del cuadriceps aquí se enfoca todo el trabajo mantiendo las puntas hacia afuera todo el tiempo trabajamos la gota si Vicente pone sus puntas neutrales que es totalmente hacia el frente el movimiento normal con el que todo trabaja en ese movimiento igualmente se trabaja, usted trabaja la gota y también el basto externo, basto medio, ahora sí que todo el cuadriceps pero no se enfocan solo en una parte y si él rota sus puntas hacia adentro se trabaja más que nada la parte externa el basto, esta parte de aquí pueden hacer las tres movimientos en el mismo ejercicio yo normalmente, por ejemplo, hago 10 repeticiones afuera 10 repeticiones en medio 10 repeticiones hacia adentro y así trabajan todas las partes de su cuadriceps otra variación que pueden hacer, que normalmente no he visto que hacen es esta ahí lo que estamos haciendo es empujar a Vicente un poco hacia arriba sus cuadriceps cuando él contrae nosotros le ayudamos a contraer más en ese movimiento el músculo se contrae pues ahora sí que más valga redundancia pero en ese movimiento vamos a dejarlo durante dos segundos sube uno dos baja lo vamos a subir de sus pies uno dos baja hagan esa pequeña variación en su siguiente rutina por ejemplo, hagan 10 o 12 repeticiones agarrando las puntas de su compañero y subiéndolas unas 12 repeticiones y luego puede hacer un bombeo y van a sentir el trabajo muy, muy diferente solamente por ese pequeño empuje que le dan al final sus cuadriceps se contraerán mucho más y sentirá ahora sí que mayor dolor igualmente ese movimiento puede hacerle en femoral sentado femoral acostado cuando llega ahora sí que hacia arriba ustedes le ayudan y le dan un pequeño empujón hacia arriba para contraer y al bajar este sueltan y eso hará que ahora sí que pues este trabaje más y duela duela más y tendrán una variación diferente para que para que para que puedan incluir en su siguiente rutina nos vemos gracias suscríbete